Hola, soy Rubén Dene y esto es Giriguay, el curso de inglés de Gran Cuñado, donde te vamos a contar trucazos para aprender inglés que nadie, nadie te había dado antes, y donde ya en este primer vídeo pasarás de decir I don't understand a decir Everything's gonna be alright. Empezamos. Trucazo Giriguay número uno para aprender inglés. Entonces, entenderse es mucho más importante que hablar inglés, ¿ok? Ahí tenéis a la tía Pepa, la hermana de mi abuela, que trabajó 25 años en Londres de sirvienta y cuando volvió solo sabía decir ok y alright. Eso sí, enseñó a hablar gallego a toda la familia a la que servía, pero sobre todo se querían. Los hijos de esta familia vinieron a visitarla a España todos los años, desde que se jubiló hasta que murió. se adoraban, así que ya sabes, el amor es el idioma, love is the language. Y claro, súper importante, si no te mola el inglés, pues no aprendas, lo importante es amar, ¿ok? Luego, macho, con esto de aprender inglés, a mí a veces me parece que nos volvemos un poquito locos con lo de los profesores nativos. Está fenomenal, una profe, un profe nativo, porque claro, hablan inglés que te cagas, lo hablan todos, de verdad, súper perfecto, macho. Pero ¿qué pasa? Pues que no han hecho el camino que tú vas a hacer. Un profe nativo no ha aprendido inglés como lengua extranjera. Es como si vas a subir una montaña y el monitor de escalada resulta que ya vivía en la cima desde pequeñito, ¿sabes? El cachondo. O sea, él no ha subido ni a un ático en su vida, pero te va diciendo a ti desde arriba, ahora pon el pie en esa roca, ahora clava ahí el piolet. Y tú pensando, joder, qué crack, macho, este debe de escalar de la cia. No escala una mierda. O sea, tú ahí sudando y el tío ahí, que no me seas torpe, hombre, pon el pie ahí, en esa roca, en la otra, no. Otra movida que yo lo flipo es lo de pagar por aprender inglés. No pagues por aprender inglés, tronco, pero ni un pavo. Con la base de lo que aprendiste en el cole te vale para mejorar al nivel que quieras, porque eso es lo importante, que quieras, ¿ok? Que te apetezca y que te guste aprender. ¿Pero pagar? Yo pago por una cerveza, pero por aprender inglés. ¿Qué pasa? Que es de alguien el inglés que le tengas que pagar por hablarlo. Os cobro yo por ayudar con el inglés. Bueno, y lo del certificado, yo lo flipo también. El TOFEL, el proficienci, pero ¿qué coño me estás contando? What the hell are you talking about? ¿Qué pasa? Que necesito un certificado para hablar inglés. Do I need a certificate to speak English. Anda que te pides ya, hombre. Come on, fuck the hell off. Bueno, seguimos. Trucazo guiri guay número 2. Para aprender inglés solo necesitas dos cosas. Una nariz de payaso y un micrófono de karaoke. Y si no tienes, pues da igual, no te gastes la pasta. Lo importante es la actitud. Yo lo voy a hacer con nariz y micro, pero ya te digo que si no tienes, no pasa nada. La nariz es para que no te importe que se rían de ti. Nunca, nunca, nunca conseguirás hablar inglés si no vences el miedo al ridículo. Observa, este vídeo lo verán miles de personas, ¿ok? Espero. Yo voy a hablar inglés fatal y miles de personas se reirán de mí. Everything is going to be a rit. Otra vez. Everything is going to be a rit. ¿Me importa a mí que os riáis? Al revés, me encanta. Como a los payasos que hacen feliz a la gente, ¿ok? Interiorízalo. Me encanta que se rían de mí, porque me encanta veros felices. Everything is going to be a rit. Seguimos, que se acerca lo bueno. Coge el micro de karaoke. Si no tienes, te vale con un plátano y si no, con nada. No necesitas nada. Solo abre el YouTube y busca esto. Coro final, woman no cry. And you got it. Ya lo tienes. Vamos a escuchar la canción que viene en ese vídeo. Son solo 20 segundos y mientras la escuchas vas leyendo la letra en la pantalla, ¿ok? Este tema nos lo dejan poner. Muchas gracias a los propietarios del copyright. Thank you so much to the copyright owners. Así que lo pongo. Son 20 segundos. Vamos a oírlo. No te olvides de leer la letra mientras escuchas, ¿ok? Muy importante. Ahí va. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Pues ahora vamos a ponerlo otra vez, pero ahora cantando nosotros, ok? Pero cantándolo ahí, dándolo todo. Sin miedo al ridículo, ¿ok? Micro de karaoke o plátano, nariz de payaso y... Everything is going to be alright. Everything is going to be alright. Everything is going Inglés y de todo, porque esta frase es la frase más importante de la vida en cualquier idioma. Tú, siempre que estés con quien sea, un giri, un chino o un japonés, hasta con tu novia, con tu novio, sea de Alicante o de Singapur, y tengas cualquier problema, siempre vas a poder decir esta frase, Everything's gonna be alright, todo va a ir bien. Analizamos muy brevemente esta frase, ya veis que dice, Everything's gonna be alright, todo va a ir bien. Pero la traducción literal sería, Everything, toda cosa, is going to be, está yendo a ser alright, todo correcto. Pero bueno, es la forma de construir las frases en inglés. Coloquialmente sería, Everything's gonna be alright, todo va a ir bien. Ok, pues ahora vamos con el siguiente trucazo gran cuñado de aprender inglés, súper que te cagas, que es, Hablar en cámara lenta. Lo haremos con esta misma frase que mola, y es fácil, Everything's gonna be alright. Venga va, ¿listos? Ok, pues ahora hablamos como en cámara lenta. Haz así primero, con la lengua y con la boca, para soltar los músculos. Esto ayuda mogollón, hazlo, hazlo, ¿vale? Sin miedo al ridículo. Es muy importante, soltar la lengua, soltar los músculos de la cara, sin miedo al ridículo, ¿ok? Sin miedo al ridículo. Y ahora vamos a decir la frase en cámara lenta, Everything's gonna be alright. Vamos. Everything's gonna be alright. Me río de mí mismo, hago el payaso, no importa. Hay que ensayar la pronunciación sin miedo al ridículo, como los payasos haciendo feliz a la gente, que se ríen de mí, nunca aprenderán. Pero tú sí quieres aprender a que sí. Pues venga va, otra vez. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Hazlo tú solo. Venga, quiero oírte. La bomba, ¿no? Ok, pues ahora coge otra vez la nariz de payaso, que se van a reír de ti, pero ojo, ahora no se van a reír de ti porque hables mal, sino por hablar bien. Sí, esto es lo peor de aprender inglés, que siempre habrá listos que se rían de ti hasta por hablar bien. Ahora, ¿ellos intentarlo? No, ellos se morirán diciendo I don't understand. Ah, qué malo es el miedo, de verdad. Bueno, venga, anímate, que nosotros seguimos. ¿Recordáis el autor de esta canción? Un señor de Jamaica que fumaba porros hasta dormido. Eso es, Bob Marley. Ok, pues ahora en vez de decir Bob Marley, di Bob Marley. Fíjate en el efecto de la nariz de payaso. Bob Marley. Fíjate en la R de Marley, que casi no suena. Marley. Bob Marley. Efecto nariz de payaso. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Cámara lenta. Bob Marley. Última vez. Bob Marley. Bob Marley. ¿Qué tal? Pues bien, aprendiendo, sin miedo. Guay, ¿no? Fijaos que, no sé por qué, los nombres de cantantes son guay para aprender inglés. Por ejemplo, este señor. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. No. Bruce Springsteen, no. Solo hay un Bruce Springsteen, ¿ok? The boss es único. No hay dos bruses, Bruce Springsteen, no. Bruce Springsteen. Solo hay uno. Y se llama Bruce Springsteen. Eso se llama S líquida, esa forma de pronunciar la S en inglés, porque en inglés, cuando algo empieza por S, no empieza por S, empieza por S. Made in Spain, no. Made in Spain. Busstop, no. Busstop. Spiderman, no. Spider-Man. Es el líquida, ¿ok? Bruce Springsteen. Cada vez que saca disco nuevo, tengo que apagar la radio dos meses para no aguantar a todos los locutores de radio diciendo ¡Es lo nuevo de Bruce Springsteen! ¡Bruce Springsteen! ¡Bruce Springsteen! Bruce Springsteen. Y ahora prepárate, nariz de payaso, lo digo a cámara lenta. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Siéntete el rey del inglés, créetelo. Eres el que mejor habla del planeta, el rey del inglés. Bruce Springsteen. ¿Ok? Ha quedado claro, ¿no? Solo hay una S. Bruce Springsteen. Y ahora mucha atención. La guitarra de Bruce. Como se dice la guitarra de Bruce, ojo que aquí sí hay que meter la S. Bruce's Guitar. Pero la metemos porque está ahí la S, colegas, ¿la veis? ¿La veis que está escrita? No me la estoy inventando yo. ¿Ok? Para decir que algo es de alguien, en español usamos de la guitarra de Bruce, la casa de Pepe, pero en inglés hay una forma más sencilla. En vez de decir la casa de Pepe, the house of Pepe, ellos dicen Pepe's house. The house of Pepe, ellos dicen Pepe's house. Con una S ahí en medio, ¿vale? Pepe's house. Meten una S ahí, un palito en medio, y listo. La casa de papá, Dad's house. El coche de Johnny, Johnny's car. ¿Ok? Pepe, pues ahora imagínate que en vez de Pepe o Johnny, lo que tenemos es un nombre que al final tiene una S, como Charles o James o Bruce, que no termina en S, termina en C, E, pero bueno, se escucha como S, ¿no? Bruce. Ok, pues ahora vamos a hacer el posesivo, la guitarra de Bruce, la guitarra de James, con la S en medio, pero con estos nombres que terminan en S. La guitarra de Bruce, Bruce's guitar. La guitarra de James, James's guitar. La guitarra de Charles, Charles's guitar. ¿Ok? Se repite la S. ¿Ok? ¿Y qué pasaría? Claro, es que nos estamos olvidando un tema importantísimo. ¿Qué pasaría si en vez de hablar de Bruce Springsteen, hablamos de ACDC? La guitarra de Angus, Angus's guitar. ¿Ok? Bien, pues ahora vamos con el último paso de este ejercicio. Encuentra tu punto de pronunciación. El punto en el que tú estás cómodo, pero bueno, que te entiendan, claro. Hemos visto los dos extremos, una pronunciación muy básica, everything is going to be alright, y una pronunciación ya más avanzada, everything gonna be alright. Un poco americana, porque yo aprendí así, bueno, y también porque, claro, Bob Morley fumaba muchos porros y te hagan más pronunciarlo así. Pero bueno, ahora decide tú en qué punto entre estas dos te sientes cómodo para pronunciar. ¿Ok? La primera es muy básica y te va a costar que te entiendan, pero la segunda igual es demasiado informal, demasiado coloquial, así que prueba algo intermedio, por ejemplo, everything is going to be alright. ¿Vale? Todo va suavecito. La R de right, right. La T final, right. No es right. Right. Todo va suavecito, ¿ok? La hago otra vez entera. Everything is going to be alright. ¿Qué tal? Prácticala. Si no llegas, pues hazla a tu modo, por ejemplo, más española, everything everything is going to be alright. ¿Vale? Ahora trata de suavizar ese to be, esa T, to be, ese right, right. Todo más suave, ¿ok? Y cuando lo tengas, lo hacemos en slow motion. Yo lo voy a hacer con esta pronunciación así más o menos intermedia, pero lo digo viniéndome arriba, sintiéndome el dios del inglés. Esto es muy importante, venirse arriba. Eres el dios del inglés. Everything is going to be alright. ¿Te fijas? Suavecito. Everything is going to be alright. Sin miedo al ridículo, lo voy a hacer otra vez. Venga, nariz de payaso. Fijaos en el everything, ese thing, no es thing, es thing. Everything. Everything is going to be alright. ¿Qué tal? Venga, hay que atreverse. Lo digo yo bajito y tú lo dices a la vez que yo, ¿vale? Yo lo digo bajito y tú lo dices en voz alta. Quiero escucharte, ¿ok? Everything is going to be alright. Yeah. Bien, hasta aquí el trucazo del karaoke, la nariz de payaso. Lo haremos alguna vez más con canciones copyright free, libres de derechos, copyright free, canciones que podamos poner aquí sin que nos borren el vídeo y que sean fáciles para ir yendo de menos a más, ¿ok? En serio, funciona bestial. Yo aprendí con 12 años escuchando música rock en inglés mientras leía las letras en la carpeta del disco de vinilo. Era flipante. Te comprabas un disco y era un curso de inglés. Flipante. A mí me gustaba ACDC, ACDC, en australiano de barrio le dicen akadaka. Ellos vivían en Australia, en Sydney, allí formaron la banda, aunque eran nacidos en Escocia. Y claro, el cantante escocés, borracho permanentemente, gamberrete, así como era, pues para decir, por ejemplo, estoy en la autopista al infierno. I'm gonna have a hell. Pero claro, con esa pronunciación no vamos a ningún lado, así que buscaremos el punto de pronunciación. Cada uno buscaréis vuestro punto. Por ejemplo, I am on the highway to hell. I am on the highway to hell. ¿No? Es un poco más fácil que I'm gonna have a hell. ¿No? Entonces, ¿te va bien ese punto intermedio? I am on the highway to hell. Fíjate que yo no digo on the highway. Digo on the highway. Highway. Suavecito esa H. High. Suavecito el way. Highway. I am on the highway to hell. Bueno, yo tampoco soy bilingüe, pero se entiende, ¿no? Si hubiera aquí un guiri, me entendería. Pues venga, ahora vamos en slow motion, ¿ok? Con esta pronunciación intermedia que estábamos haciendo. I am on the highway to hell. Slow motion. I am on the highway to hell. I am on the highway to hell. Hell, hell. Hell, hell. Suavecito. Voy otra vez en slow motion con toda la frase. I am on the highway to hell. De verdad. Haz este trucazo del slow motion. No te sientas ridículo. Da igual. Hazlo solo en casa. Nadie se va a reír de ti, ¿ok? Hazlo. Practícalo. Suelta los músculos de la cara, como te he dicho antes, ¿ok? Y deja la frase ir. Como si estuvieras mascando chicle y todo suave. Las jotas suave. Las jotas son jotas. No son jotas, ¿ok? Jota. Hell. ¿Vale? Pues ya verás cómo lo vas a conseguir. Y si no, pues te ríes. O te ríes de mí, que a mí no me importa. Y yo practico. Si tú no quieres, peor para ti. Yo os digo que lo hice con 12 años, gratis, y sin irme un año a Inglaterra o un año a Estados Unidos. Que si puedes ir, guay. Pero si no, pues Asturias es preciosa, ¿sabes? Otro ejercicio que haremos en Guiri Guay será simular conversaciones en inglés. Por ejemplo, una conversación de trabajo, la más básica. Va a arrancar un proyecto nuevo y aparecerán dos frases clave. Tenemos un proyecto. We have a project. Y necesitamos un presupuesto. We need a quotation. Quotation es mejor que budget. Budget, esa palabra que todos conocemos por presupuesto, pues bueno, hay una diferencia, ¿ok? Existe otra palabra. Quotation. ¿Cuál es la diferencia entre quotation y budget? Quotation es el presupuesto que te da el proveedor cuando te dice le va a costar tanto. Aquí está el presupuesto. Pues, here you are the quotation. Donde te dice lo que te va a cobrar, ¿ok? Y budget es el dinero que tú tienes disponible para gastar en eso, ¿vale? Por ejemplo, es que mi presupuesto máximo sería dos mil euros. Pues, ese es tu budget, ¿ok? Ahora vamos a verlo con un ejemplo en una frase que lo vais a pillar enseguida, veréis. I am afraid your quotation is higher than my budget allows. Me temo que su presupuesto es más alto de lo que permite mi presupuesto. Claro, en español como las dos palabras quotation y budget se traducen como presupuesto, pues, no distinguiríamos, pero os lo explico. I am afraid your quotation is higher than my budget allows. Ese quotation es el precio que te está dando el proveedor y tu budget es la pasta que tú tienes disponible para gastar, ¿ok? Lo que está diciendo la frase es que lo que te pide el proveedor, la pasta que te pide es más de lo que tú tienes. El quotation es más alto que el budget en este caso, ¿ok? I am afraid me temo que your quotation su presupuesto is higher es más alto than my budget allows de lo que permite mi presupuesto. ¿Se entiende, no? Así que en Guiri Guay haremos este tipo de ejercicios, simulación de conversaciones en inglés y, bueno, mil cosas para ayudarte a aprender y reírnos juntos, ¿ok? Breve repaso al Guiri Guay de hoy antes de irnos. recuerda el amor es el idioma love is the language eso es lo importante amar, comunicarnos y al inglés que le den recuerda más trucazos la nariz de payaso dílo en slow motion siéntete el rey del inglés everything's gonna be all right slow motion everything's gonna be all right ok todo va a ir super bien os quiero colegas no 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 Gracias.